Nuestra ceremonia dominical, un oficial de grabador en el centro del templo Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Quiero escuchar toda esta hinchada Celebrando un cumpleaños sin parar Mi tierra de raza antioqueña Trastejando un centenario sin parar Saquemos todas las banderas Mucho guaro y cerveza sin parar Hoy mi ciudad es una fiesta Son cien años no paren de celebrar Estamos en el dan carto hacia una caravana que va dirigida hacia el estadio La idea surge hace varios años ya que la hacemos una vez por semestre y ya venimos haciéndolo varios años consecutivos Siempre que los jugadores como que sienten el apoyo más de la hinchada acompañándolos desde el punto de concentración hacia el estadio Nosotros la apoyamos bastante y le damos el apoyo para que ellos se brinden de confianza y puedan sacar los tres puntos de jugador que es lo que más me interesa en la tabla de posiciones para cada día seguir sumando y salir campeones Nos dirigimos en los buses de la barra y ya nos acompaña a varia gente en general pues desde todo el estadio Aproximadamente pueden venir mil, mil quinientos La idea surge y hacemos la convocatoria por las redes sociales Nosotros hacemos una reunión Y ya que en la reunión decidimos cuándo es el día, con qué equipo Y la hora Entonces ya por las redes sociales nos comunicamos Para que la gente llegue A ese combo lo que le sobra ese juego Y hoy vamos a ganar Y nosotros vamos a ser campeón de nuevo Porque yo, yo tengo una razón El rojo es mi pasión Él es mi corazón El rojo es mi pasión El Me parece demasiado importante para el equipo que la barra promueva este tipo de encuentros sin necesidad de estar en una final o sin necesidad de estar en instancias definitivas. La hinchada del Medellín ha demostrado que acompaña al equipo independiente de las circunstancias. Digamos que en algún momento acompañamos al equipo cuando estaba peleando de descenso, que fue la primera gran caravana que se realizó. Y digamos que ahora en las buenas lo vamos a seguir acompañando y vamos a seguir reforzando como todo este acompañamiento. Nos sirve porque la gente, para que no nos vean, que no nos discriminen como siempre, que los violentos, para que se integre la familia, se integre todo el mundo. Estamos felices de que tanta afición haya venido, siempre con el apoyo de la resistencia para todas estas movidas de las caravanas. El folclor sube mucho más y queremos que vean todos cómo está representado el equipo, que hay buenos hinchas. Acá en la Punta de Concentración más que todo esto es bueno, porque acá se integra la familia, que vienen niños, abuelos, tíos, tías, mamás. En sí no viene solo la barra, viene el público en general, que es de oriental, de preferencia, de sur. La idea surge de la barra precisamente y nosotros hacemos la convocatoria para que todo el mundo tenga la integración de venir a acercarse hacia nosotros y poder acompañar al equipo. Muy bacano para muchos validadores de la barra y de otras tribunas. Por ejemplo, yo no pertenezco a la barra, pero tratamos de venir con las familias, con los niños, con los adultos, formar un taco, formar una caravana enorme, simplemente para un partido en la séptima fecha del campeonato. Dos estrellas para mí fueron suficientes para comprender lo que es el amor. 45 años aguantando y a pesar de todo, tu hinchada quiere decirte que quiere decirte. Hoy celebro junto a vos un siglo de pasión por muchos centenarios traeciéndome y vendió. Aproximadamente hay por ahí mil personas, mil quinientas, como pueden ver, estamos ubicados a todo alrededor de la concentración, hacia abajo y hacia arriba. Venimos en varios buses particulares, motos, chivas, viene de todo a acompañar al equipo. Muchas de las personas que han pertenecido a la barra y que de cierto lado están también contribuyendo como a todo este tema de convivencia, todo este tema, decía el visitante, todo este tema como de proyectos chéveres y bacanos alejados a todo el tema de violencia, son este tipo de caravanas. Si ustedes ven dentro de esta convocatoria, hay niños, hay adultos, hay un montón de gente vinculada que no es solamente de la barra. Entonces eso crea una unidad con toda la hinchada del Medellín para que no sea simplemente que lo promueva la resistencia norte, sino que también se vinculen otras personas y que no estigmaticen a la barra como un grupo violento, sino como un grupo que crea convocatoria, que une a la hinchada, que hace cosas distintas y que lo reconocen en muchas partes del país. Estamos preparados acá, esperando al equipo que salga. Como pueden ver, estamos esperando las fiestas con canto, estamos esperando para proceder hacia el estadio, esperando al equipo que salga. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Ya que acá lo acompañamos hasta el estadio, y ya con la ayuda de ellos, como siempre lo hacemos, que cada semestre hacemos la marcha hacia el estadio con los jugadores, ganamos. Nos vamos cantando, festejando, nosotros somos la fiesta y carnaval, el equipo del pueblo, de acá a que toda la ciudad se dirige hacia nosotros, y nosotros vamos con la instrumental y vamos cantando hacia el estadio para que el equipo sienta el apoyo. ¡Gracias! 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 Como pudieron ver, la caravana fue un éxito. Como siempre la hemos hecho, siempre ha sido... formamos la ciudad siempre, siempre paralizamos todo. Ustedes vieron esa cantidad de buses, carros, motos, todo. Eso es un éxito total. Siempre la hemos hecho en las buenas, en las malas. Hoy lo queríamos hacer por apoyar al equipo porque viene bien y queremos darle un apoyo total al equipo. Entonces, simplemente lo hacemos por eso, por demostrar el amor hacia el Medellín y por la ciudad, paralizar la ciudad para que se den cuenta que el Medellín es todo eso, la fiesta, la alegría. ¡Gracias!